Hoy quiero hablarte sobre el herpes simple. El herpes simple es causado por el virus del herpes simple y se contagia por contacto directo. Algunas personas no presentan síntomas, otras pueden presentar síntomas como llagas cerca del área donde el virus ha entrado al cuerpo. Existen dos tipos de virus del herpes simple. Tenemos el virus herpes simple tipo 1, que es el responsable de causar todas las infecciones orales, periorales, oculares, etc. Y tenemos el virus herpes simple tipo 2 o genital, que va a afectar toda la zona anogenital. Este virus afecta a recién nacidos, niños y adultos. Este virus tiene una afinidad por la piel, por las mucosas, que va a causar vesículas agrupadas y también va a afectar el sistema nervioso. El herpes simple se puede presentar de diferentes maneras. Tenemos la primo infección herpética, que es más común en niños, jóvenes. Tenemos el herpes simple labial, que es el más conocido. El herpes genital, panadizo herpético, entre otros. Para tratar el herpes simple va a depender de qué área está afectada. Si es para tratar el herpes genital, pues es otro tratamiento. Y para tratar el herpes labial, puede utilizar el aciclovir, el pensiclovir, entre otros. Las curaciones se deben hacer con antisépticos y también se puede aplicar cremas con aciclovir. Espero que este dato te haya servido.